La calidad del pilavo que estamos haciendo. La granumetía de grano es importante a la hora de comer el café. La granumetía de grano es importante. La granumetía de grano es importante. La granumetía de grano es importante. lo que estamos haciendo ahora es garantizando sacar la mayor cantidad de contenido del grano piloto